Hay tiro libre para el defensor en el fondo, le pega Facundo Mayo. Mañana volve a vivir este partido en Abasigón, Abasigón de Ruiz vivirlo. Finalmente Rocha juega con Mayo al medio de la pelota, vino para Bernal. Viene Facundo Bernal por derecha con Ferrandito Elisari, es bueno el ocho también. Verón abierto para Álvarez, mete centro, allá la espera Rocky, la va a bajar en ganchota en el área, va el defensor en esta... ¡Gol! 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 ¡Defensor! ¡Defensor! ¡Defensor Sporting! ¡Balboa! ¡Gol! ¡De Defensor Sporting! ¡Adrián Rocky Balboa! Lo dejaron hacer, lo miraron, la esperó, buscó el lugar, se paró notable, se abrió del punto, perla hacia la derecha, remató precisamente al posto derecho de Volpi, nada que hacer para el arquero. ¡Gol! Notable, notable knockout de Balboa, gana el defensor, nacido Balboa, la auto-regón. ¡Golazo de Cololo! Lo mismo de hace una semana, toda la defensa de Peñalmira, ante Fénix, como podía entre el palo y Volpi, lo iban evitando y terminó en el gol. Acá lo mismo, lo dejaron pasar, lo miraron como definía y Balboa sacó un remate cruzado, bajo, no alcanza Volpi, defensor, se pone a ganar un partido por el que había hecho mérito. Estaba entre tres hombres, dos de ellos eran Gargano y Canovio, atrás el Izalde, con un amague, los dejó desairados a los tres, con un amague, giro y remate, Rocky noqueó, porque no tenía otra, con un amague, quedó solito para definir y solito para definir, gol de Balboa, pasó a ganar defensor. ¡Golazo de Cololo!